El 4 de enero iniciará la campaña electoral, pero los controles para el gasto en publicidad en vallas ya iniciaron. Quienes promocionen su imagen, movimiento o partido, el costo correrá a cargo del candidato. En provincias como Manaví, Los Ríos y El Oro ya se han retirado publicidades de propaganda política. Monitorear cualquier tipo de publicidad que tenga que ver con las campañas electorales, y esto imputarlo posteriormente al gasto electoral. Otra de las funciones de la Comisión de Fiscalización es la de emitir expedientes a la Comisión de Asesoría Jurídica en cuanto a sanciones para medios de comunicación e instituciones que utilicen empresas encuestadoras para pronósticos electorales que no hayan sido previamente calificadas por el organismo. Al momento las encuestadoras autorizadas son perfiles de opinión, OPE Ecuador Estudios Sociales y Políticos y el Instituto de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Nuestras áreas de fiscalización, tanto del Consejo Nacional Electoral, así como las áreas de fiscalización de las delegaciones provinciales, tienen obligaciones y tienen competencias. El Consejo Nacional Electoral tendrá un nuevo sistema informático para los comicios de febrero del 2013, que servirá para el estrutiño de votos y la publicación de resultados oficiales. Un sistema cuya inversión representa 21 millones de dólares y tendrá algunas innovaciones. Lo que está en la papeleta le ves en pantalla y simplemente digitas la fotografía, nombre y apellido del candidato o de la candidata de tu preferencia e inmediatamente se activa el voto. La tercera semana del mes de enero tendríamos el primer simulacro y la última semana de enero el segundo simulacro del sistema de discutir y consolidación de datos. En los próximos días se conocerá a la empresa encargada de monitorear los gastos de campaña. César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública.